Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir Estamos reunidos para celebrar la unión matrimonial de Dick Reynes, Temón y Víctor Magdalena, quienes después de haber conquistado la barrera cultural y de larga distancia han entendido que este es el tiempo que Dios se terminó y el fin de unirnos a siempre. Una fecha se hace importante y trasciende por lo que acontece en ella. Hoy, el 26 de julio, es una fecha donde para muchos representan muchas cosas, donde diferentes personas comemoran diferentes cosas. Sin embargo, esta fecha cambia toda la historia para Mildred y para Víctor y hace una marca nueva. Lo más lindo es que nosotros somos testigos de un acontecimiento que le da de nuevo significado a nuestra fecha. La unión de mi rey y mi rey. Muestra que el amor prevalece sobre todos los ideales humanos. Hoy, por amor, los novios subirán sus vidas siempre en matrimonio. ¿Quién entrega a los novios? ¿Lo entiendes? Amados hermanos, amigos, estamos reunidos en la presencia de Dios. y de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Es un estado honroso que, por tanto, no debe de contraerse a la ligera, sino con reverencia, discreción y en el temor de Dios. Este estado santo lo instituyó Dios cuando no...